cómo crear stickers para whatsapp es sencillo hacerlo la verdad es que si en este tutorial yo te voy a mostrar de qué manera vas a poder crear tus propios stickers y sobre todo te voy a enseñar una forma muy sencillísima para que tú puedas quitar el fondo a tus imágenes no vamos a utilizar ningún programa de edición photoshop o cualquier otra aplicación que te va a costar muchísimo trabajo quitar el fondo y por ello quiero que te quedes hasta el final de este vídeo para que veas de qué manera lo vamos a poder hacer y cómo vamos a crear los stickers para whatsapp y tú los puedes enviar a tus amigos ya que bueno sabemos que los stickers actualmente se están haciendo muy muy populares por cierto si no lo sabías actualmente whatsapp ya está trabajando en una nueva funcionalidad que te va a permitir enviar stickers de esos animados como los que aparecen en messenger bueno ya whatsapp está trabajando en ello y todos los enlaces de estas noticias recientes sobre whatsapp yo te los voy a dejar en la descripción de este vídeo sin más entonces comenzamos con el tutorial antes de comenzar con el tutorial solamente me gustaría presentarme de nuevo mi nombre es leo bienvenido a tu canal tecno yescas y si el vídeo te gusta recuerda deja un like y suscríbete para que te lleguen las notificaciones cada vez que estés subiendo un nuevo vídeo que son todos los domingos y a veces los jueves sin más ahora sí comenzamos bueno el primer paso que nosotros debemos seguir para poder crear nuestros stickers de manera correcta para whatsapp es quitar el fondo a todas las imágenes ya que los stickers lucen mucho mejor pues cuando son sin fondo lo primero que vamos a hacer entonces es acceder a la página remove.background o remove.vg y aquí nosotros vamos a poder seleccionar la fotografía que nosotros queramos simplemente presionando el icono vamos a seleccionar la fotografía que queramos una vez que nosotros seleccionamos la foto empieza a cargar y automáticamente la página empieza a trabajar nos muestra la imagen original y después nos muestra como te puedes dar cuenta la imagen ya editada sin fondo en menos de cinco segundos esta aplicación le quita el fondo y para ello basta con que nosotros comencemos a descargar todas las fotografías obviamente ya sin fondo que nosotros queramos convertir a stickers este proceso lo puedes repetir cuantos stickers tú quieras hacer así que te lo dejo a tu consideración el siguiente paso es instalar una aplicación llamada sticker maker el enlace yo te lo voy a dejar en la descripción o bien tú la puedes buscar directamente desde tu tienda de aplicaciones es importante que esta aplicación es muy sencilla de utilizar sé que existen muchas otras pero se me hace esta la más intuitiva y la más rápida para poder agregar los stickers a whatsapp una vez que está instalada simplemente la abrimos vamos a tener que crear un pack de stickers en este caso le voy a colocar mi apellido y le voy a colocar de nuevo mi apellido como el autor vamos a crearla y te puedes dar cuenta que nos aparecen por acá 30 cuadritos para que nosotros podamos agregar 30 stickers previamente creados con la aplicación esta que ya te mencioné para remover el fondo a tu paquete entonces lo único que tenemos que hacer es seleccionar el icono y por ejemplo nos permite tomar una foto abrir de la galería que es el paso que vamos a hacer porque nosotros ya quitamos el fondo a todas nuestras imágenes y ojo debes de agregar al menos tres paquetes perdón tres imágenes a tu paquete de stickers para que éste se puede agregar a whatsapp en este caso debes de quitarle entonces al menos el fondo a tres imágenes vamos a seleccionar la imagen vamos a que seleccionar una vamos a prepararla en este caso nosotros podemos recortar la imagen aquí y el proceso va a ser igualito para todas la guardamos y vamos a seleccionar la segunda la abrimos de galería y así sucesivamente una vez creados los tres stickers que nosotros vamos a agregar a nuestro paquete que son 1 2 y 3 este va a ser el icono que se va a mostrar en nuestro paquete de stickers 1 2 y 3 solamente vamos a presionar el botón verde que dice agregar a whatsapp nos aparece por ahí un anuncio porque bueno esta aplicación es gratuita después de eso nos pregunta que si queremos agregar el sticker a whatsapp le vamos a dar clic donde dice add y si ahora nosotros venimos a la sección de stickers de whatsapp puedes observar que acá nos aparece como nuevo un iconito que es el try icon y nos aparecen los tres stickers que nosotros hemos creado basta con solamente seleccionar el sticker y poder enviarlo de esta forma a nuestros amigos esa es una manera muy sencilla para que nosotros podamos crear stickers para whatsapp espero que te haya servido espero que te haya gustado y recuerda que si fue así déjame tu like y suscríbete al canal si el contenido también te gusta te recuerdo amigo que mi nombre es leo y nos vemos hasta el siguiente domingo bye chau